Y como no también, que van a invitar a los amigos y amigas y a los hermanos de las iglesias evangélicas. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, Guaral en la aldea La Ceiba. Y también, Ucicajalac, que van a colaborar. Pues bienvenido, el secretario Guaral, hermanos. Bienvenidos también, bendiciones, que van a colaborar en este día. También, en esta noche, también, bendiciones y como no también, que van a bendecir a los hermanos y hermanas. Y también, bendiciones, que van a sembrar, también, que van a cosechar, hermanos y hermanas. A través de negocio, de tienda, que van a bendiciones, que van a bendecir a los hermanos y hermanas. Y como no también, a esta comunidad, que van a bendecir muchas bendiciones, a esta comunidad también. Como no también, que van a luchar en la obra de Dios. Y también, que van a bendecir a los hermanos y hermanas. Y aquí, a los hermanos. 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 También, bienvenidos y bienvenidas en esta noche. Vamos con esta alabanza, petición Y también muchos hermanos que van a solicitar esta alabanza Erradicados allá en la Unión Americana La gran tribulación Que jamás cantar, cronohel, canimar Hermanos y hermanas, gloria a Jesús Aleluya También que van a invitar La Calab Que también Bienvenidos a Calab en esta noche Vamos ministerio con esta alabanza En la nota de hermanos, gloria a Dios Con vos te mando Con vos te mando Y con tu trompeta soy Dios Él es el oro del cielo Soy un grito Un lamento Soy yo Mucha gente está alabanza Se pregunta ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven Va a gritar Dios Mamá Un esforzo Va buscando Su familia Pero escuche A lo lejos El que grita El que grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Se llevó No hay remedio No, 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 no No hay salida Esa es la gran Simulación Y por todo el mundo Que hay muchas palabras Anunciar el evangelio El que creyera El que creyera Fuera apagustado Y ese será largo Más el que no creyera Será condenado Dice la palabra de Dios Soy un grito Soy un grito Un lamento Soy otro Mucha gente está alabanza Que ha pasado Que ha pasado Te pregunta Que ha pasado En el mundo Una joven Va gritando Vamos Un esforzo Oiga bien Va buscando Su familia Unos dicen Cuantas cosas Nos dicen Que una dame Mucha gente Que se llevó No hay remedio No hay salida Esa es la gran Tribulación La palabra de Dios La palabra de Dios Dice De ser esta noche Que le voy a pedir tu alma Que Dios mira tu al lado De quien será Procurante Que se llevó Que hermanos Y hermanas Bendiciones Que los hermanos Se colaboraron Con la iglesia Católica Bendiciones Hermanos Y hermanas Aleluya Señor Bendito Padre Gloria a Jesús Hayan fuertes aplausos A Cristo Jesús en esta noche Tiempo para el hermano Jaime Dios que van a bendecir Bienvenidos hermanos La colaboración También La gente que van a colaborar Bendiciones Por la tarde La colaboración A los hermanos Juntos directivos En la obra de Dios Hermanos y hermanas Cuando hay momentos de lucha Momentos de pruebas Cuando hay Cuando hay Cuando hay Cuando hay Pero cuando hay Cuando hay A Jesús sacramentado Señor Señor Hermanos Cristo Jesús O poder hermanos Por eso que la Iglesia Católica También También A Jesús sacramentado Hermanos y hermanas Yo sé Que ríe a los hermanos De Copa de Estados Unidos A través de las parroquias Bendiciones La colaboración Hermanos y hermanas Siguiente alabanza Va a cantar Cuando me siento Desamparada Y oprimida Cuando menos piezo Que a mi lado Tú estás Aleluya Gloria a Jesús A vos Jesús Con el único momento de situaciones Señor, que tú me ayudas Así es, Señor, te canto con todo mi alma Cuando me siento desamparada y oprimida Cuando me despiencen que a mi lado tú estás En un momento tengo una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia quien me toca Me miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Yo siento que son las manos del Señor Yo siento que son las manos del Señor Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Yo siento que son las manos del Señor Yo siento que son las manos del Señor Yo siento que son las manos del Señor Ollentes de la emisora Me dijo, mamá, de México, vamos a pasar Y yo vamos a la vida Yo también me ché, Señor, Dios, tuya, chá, we Jesús Cuando pienso que en mis oraciones ya tú no me oyes Cuando digo a ti, mi Dios, no me desampares Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Me miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Y yo siento que son las manos del Señor, yo siento que... Yo siento que alguien se toquen, yo siento que son las manos del Señor, yo siento que son las manos del Señor. Así es, Padre, gracias por ayudarme, Señor. Y yo siento que son las manos del Señor. Y yo siento que son las manos del Señor. Y yo siento que son las manos del Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!